¿Cómo registrarse en DoorDash Driver en español? Registrarse en DoorDash para hacer un Daciaar es un proceso bastante sencillo. Aquí te guiaré paso a paso. Descarga la aplicación, busca DoorDash Daciaar en la App Store o Google Play Store y descárgala en tu teléfono. Crea una cuenta, abre la aplicación y sigue las instrucciones para crear una cuenta. Tendrás que proporcionar tu información personal, como nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Completa el formulario de solicitud, después de crear la cuenta, deberás completar un formulario de solicitud en línea. Aquí tendrás que proporcionar más detalles sobre ti, tu vehículo y tu experiencia laboral. Verificación de documentos, subirás copias digitales de tus documentos de identificación, como tu licencia de conducir y seguro de auto. DoorDash verificará esta información. Antecedentes penales, en algunos casos, DoorDash puede realizar una verificación de antecedentes penales. Capacitación, una vez que tu solicitud sea aprobada, deberás completar una capacitación en línea sobre las políticas y procedimientos de DoorDash. Activación, después de completar la capacitación, tu cuenta será activada y podrás comenzar a hacer entregas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!